Y Crista Castañeda Torres, sobrina de la ex primera dama de la nación Sandra Torres, fue capturada. Esto durante un operativo de rutina en el cual la policía estableció que habían ocho órdenes de captura en su contra. Ella es Crista Eugenia María Castañeda Torres, sobrina de la ex primera dama de la república y excandidata presidencial Sandra Torres. Ella caminaba por la 12 calle y quinta avenida de la zona 9, cuando durante un operativo rutinario, agentes policiales le solicitaron sus documentos y tomaron muestras de sus huellas digitales, a través de equipo tecnológico M13, descubriendo así que tenía ocho órdenes de captura vigentes, siendo estos los siguientes. Lavado de dinero u otros activos, con fecha 29 de noviembre de 2011, requerida por el juzgado de Guatemala. Caso especial de estafa, defraudación tributaria, perjurio, lavado de dinero u otros activos, con fecha 14 de febrero de 2014, requerida por el juzgado de Escuintla. Caso especial de estafa, con fecha 3 de abril de 2014, requerida por el juzgado de Jutiapa. Defraudación tributaria y lavado de dinero, con fecha de agosto de 2014, requerida por el juzgado de Petén. Caso especial de estafa, defraudación tributaria, lavado de dinero u otros activos, con fecha 12 de enero de 2015 y requerida por el juzgado de la democracia en Huehuetenango. Defraudación tributaria, orden de captura girada por el juzgado segundo de primera instancia penal de Chiquimula, con fecha 7 de agosto de 2015. Defraudación tributaria, orden de captura solicitada por un juzgado en Baja Verapaz, con fecha 17 de septiembre de 2015. Defraudación tributaria, orden de captura emitida por el juzgado de primera instancia de Baja Verapaz, con fecha 19 de enero de 2016. Según la investigación del Ministerio Público, Castañeda Torres, durante el periodo de 2004 al 2012, habría defraudado a varias municipalidades a nivel nacional, realizando contratos como representante legal y propietaria de la empresa ASEF, mediante la cual suscribió contratos de asesorías para la gestión de préstamos bancarios para la ejecución de proyectos. Sin embargo, dichos proyectos nunca fueron realizados.